Primeramente quiero agradecer a Dios por permitirnos regalar este hermoso día y vivirlo lleno de felicidad y alegría junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Quiero pues darle la cordial bienvenida a todas las comunidades que nos están acompañando en este día y por supuesto a la misma comunidad de los dichosos que hoy en día están acompañándonos con nosotros por ese amor y esa fe a nuestra Madre Virgen Guadalupana. ¿Cuántos días van de la novena? Hoy día es el quinto día aquí en la comunidad de los dichosos. ¿A la invitación también para la abastación comunitaria o a todas las comunidades? Sí, de igual forma pues quiero seguir invitando a nuestra comunidad también, a todas las comunidades para seguir participando, a que termine la novena, mañana sigue en la comunidad de La Raíz y luego terminamos en el chisparo con lo que es la procesión de la Virgen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Amén. La gracia de nuestro Señor es su gracia. El amor de nuestro Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestras culpas. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de marcharse los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, ¡Levanta! Toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarla. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Permaneció ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Llamé de Egipto a mi hijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera aparición, la primera aparición de la Virgen fue el 9 de diciembre, sábado. Juan Diego iba a tomar catecismo, que ya lo representaban muy bien el niño, Juan Diego y Lupita. Acá además tenemos a Lupita ahora. ¿Qué es lo que sucede cuando Juan Diego va cruzando el cerro del Tepeyac? Escucha cantos, o escucha unos cantos de pájaros que no estaban en el programa donde siempre están los pájaros. Era un tipo de pájaros que no se escuchan durante el invierno en ciertas ciudades. Se van, pero aquí él escucha cierto tipo de cantos y sube al cerro a ver qué es lo que hay. Y cuando sube, se encuentra con la Virgen del Cielo, María de Guadalupe, que se encuentra con Juan Diego y le dice, Juan Diego, el más pequeño de mis hijos. Yo soy la siempre Virgen María, madre de Dios, por quien se vive. Y deseo profundamente que me hagan a mí una casa donde yo pueda estar atendiendo las súplicas de los demás, de la gente que venga. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Señor, hoy quedan sobre el altar, nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar, para conservar tu amor. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Y con tu espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque la sangre, por todas las cosas. Tú nos enviaste a tu Hijo, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo. Y nacido de María la Virgen, fue nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Esta es la Guadalupe que tiene usted en Lupita. Ahora, ella, el 12, va a tener un lugar especial en el Zapote. No va a haber que primer premio, segundo premio, ni nada. No. Ya de por sí, ya todas son ganadoras. Y todas van a tener un obsequio. Ahora les digo, el obsequio no lo voy a dar yo. No, no lo va a dar la zona tampoco. ¿Quién lo va a dar? Lo va a dar la comunidad de ustedes. Tienen que sacar el obsequio para darle a ella. Ella va en representación de ustedes. Ella va a tener, no sé dónde la van a poner. No sé si la van a poner al sol o al no. Pero todas van a tener, unas llevan a Juan Diego, otras van solteras. Digo, van, no llevan a nadie, a nadie. Pero ella va representando a dichosos. Yo les digo, les pido, por favor, que de ustedes salga el obsequio. No esperen ni el guía ni catequistas. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Podemos ir al Padre. Y demos gracias al Señor. Tengan una feliz pieza. Muchas gracias, Padre. Nuestro centro no habla la luz. Seguimos volando, seguimos volando, seguimos volando a este lugar. Seguimos volando, seguimos volando, seguimos volando a este lugar. Es por eso que los mananita. Es por eso que los mananita. Les llamamos Padre, le llamo Padre, le llamo Padre, le llamo Padre, le llamo Padre, madre de bondad. ¡Que viva la vida! Alegría que estás en el cielo Alegría que estás en el cielo Ruega por mi alma Ruega por mi alma Ruega por mi alma Una vez finalizado el programa de nuestra madre María de Guadalupe Les invitamos a un compartir que la comunidad va a dar No sin antes agradecer a todas las personas que colaboraron en nuestra comunidad Para que se lleve a cabo esta gran emoción que tenemos Al tener nuestra madre María Guadalupe aquí en nuestra comunidad También agradecer a todas las personas que nos acompañaron de las demás comunidades Agradecer al Juan XXIII para que nos animó con sus hermosas canciones Animó este evento a nuestra madre María Santísima También al padre quien trajo a nuestra madre acá Quien nos ayudó para que esto fuera posible Muchas gracias a todos A todos quienes animaron nuestro programa A quienes colaboraron en lo que fue este evento Muchas gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video